Asumo que si habéis decidido darle a este vídeo es que estáis en la misma situación que nosotros, buscando un vehículo para camperizar, pero el mercado está muy chungo, todo está muy caro y no sabes qué vehículo comprarte. Y por eso, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todas las cosas positivas y negativas de cada tipo de vehículo. Para que te sea más fácil a ti decidir qué vehículo camperizar y al final del vídeo os vamos a decir qué vehículo hemos decidido camperizar nosotros. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar por la opción más económica de todas, que es obviamente camperizar un coche como estos. Lo positivo, obviamente que es baratísimo. Tú puedes comprarte un coche parecido a estos, los Kangoo, vehículos que en la parte trasera le quitas los asientos y te entra una cama entre 1.000 y 2.000 euros. Aparte de económico, obviamente se pueden aparcar en cualquier sitio, podéis viajar cómodamente si tenéis que preocuparos de tamaños, de pagar parking y puedes irte a donde te apetezca, ya que es un vehículo normal y corriente que puedes meterte por Javia, por cuestas así y cuestas asá. Aparte de que el vehículo en sí es muy económico, el camperizarlo también es muy económico. ¿Por qué? La camperización, son de quita y pon, no hace falta homologar. Ya que con tal de que puedas quitarlo y dejarlo de las mismas formas cuando pases la ITV, te desentiendes. Las cosas en contra, obviamente pues el tamaño. Tú aquí como mucho, te puedes meter aquí, te puedes tumbar, sacar la parte de atrás aquí y cocinar desde aquí. Que vale, fantástico, pero solo se puede hacer en días como ahora. Donde hay sol, donde hace bueno, porque en invierno, lloviendo, aquí cocinando, pues no es muy divertido. Y por supuesto, tienes que querer muchísimo a tu pareja, porque si tú me dices que tengo que meterme yo aquí a jornada completa con mi pareja, nos divorciamos en seis meses. Smile y yo, cuando estábamos viajando en Australia, estuvimos viviendo cuatro meses en un coche así, en un Toyota Camry. Y este tipo de camperización lo recomiendo para gente que sea una cosa temporal. Para el viajecito del verano, para el viajecito del fin de semana, a jornada completa, no te metas en esto. Porque va a sufrir tu espalda, tu relación y tu calidad de vida. Obviamente, disclaimer, si no tienes ni un duro y no tienes casa y estás viviendo debajo de un puente, pues mejor un coche que un puente, ¿no? Pero asumo que todos vosotros estáis mirando en camperizaros un vehículo para el estilo de vida camper. No porque estéis viviendo debajo de un puente, esperemos. Pero si tu idea es estancias más largas, no solo el fin de semana, pues vamos a ir a la siguiente opción. Si un cochecito pequeñito se te queda corto y obviamente las furgonetas camper de estas altas, el precio está muy caro, una opción fantástica intermedia es este tipo de furgonetas. Ya que son el punto intermedio. Suelen costar bastante menos que las furgonetas que ya son H1, H2, ¿no? Cuanto más altas son, va subiendo mucho de precio. No tendrás dificultad en meterte en cualquier ciudad, ya que desafortunadamente en sitios como Francia ahora han puesto barrotes por todas partes para que no pueda pasar un vehículo de más de 2.10. Tú con esto te metes en cualquier sitio, aparcas donde te dé la gana y es relativamente espacioso. En el coche camper solo puedes poner una cama y ya, pero mucha gente este tipo de vehículo lo que hacen es poner una cocina por aquí, la cama por allá, y aunque no tengas altura, he visto gente que camperiza el vehículo y tiene la cocina adentro. Que si está lloviendo o hace mal tiempo, por lo menos puedes estar cubierto. Obviamente, cuanto más grande el vehículo, más caro va a ser de camperizar. Entonces este vehículo, en comparación con las furgonetas camper más grandes, va a ser mucho más económico. Pero ojo, vamos a hablar de las cosas negativas de este tipo de vehículo. Para mí personalmente es el tema de las ventanas. Las carabel o otro tipo de camper de estas bajitas suele ser todo ventanal. Porque normalmente estos vehículos tienen varios asientos, quitas los asientos y camperizas dentro. ¿Qué pasa cuando tienes tanta ventana? Que tú el frío te va a entrar hasta en las bragas. Es muy difícil cubrir tanto puente térmico. O tendrás que deshacerte de ciertas ventanas, o si no, limitarte un poco a los sitios donde viajas. Porque es cierto que obviamente vas a pasar más frío y hay menos aislamiento con ese tipo de vehículo. Segundo, obviamente es la altura. Que aunque es mejor que un coche, sigues teniendo que estar así mientras cocinas. Un mes vale, dos meses también. Para un viaje por Australia y viajando la buena vida, seis meses también. Pero un año entero metido en un vehículo así más bajito, cuesta más. Creo que ante un coche y ese tipo de vehículo, compraría este 100%. Pero si quieres estar viviendo a jornada completa en un vehículo, desafortunadamente la altura de este tipo de vehículo creo que se te va a quedar un poco corto. Y por gastarte 1.000, 2.000 o hasta 3.000 euros más para poder ganarle altura a este furgoneta, tu escoliosis lo va a agradecer. Eso dicho, vamos a ir a la siguiente opción. Obviamente es una furgoneta camper de toda la vida. Este tipo de vehículos durante años ha sido la mejor opción. Porque tenían altura, porque eran baratas, porque podías camperizarlo con facilidad. Pero que ha pasado, el mundo se ha vuelto completamente loco y ahora mismo una furgoneta como estas, que tiene 20 años, que tendrá 300.000 kilómetros, por menos de 8.000 euros, es que no existen. Un vehículo paquetero a día de hoy es el depósito de una casa. Y creo que por eso también muchos de vosotros, al igual que nosotros, estamos intentando encontrar vehículos alternativos. Pero eso no quita que si tienes suerte y encuentras una furgoneta con buen kilómetro, de un buen año y a un buen precio, no sea una opción cojonuda. Los pros de un tipo de vehículo así es que puedes estar completamente de pie. Y en comparación con los coches camper o los vehículos más pequeños camper, no te limita a solo cocinar fuera, puedes también cocinar dentro. Y esto significa que tú puedes usarlo todo el año. Otra cosa fantástica de las camper es que si eres una familia más grande, puedes, con un poco de dinero, añadir asientos en la parte interior de la furgoneta. Mientras que, por ejemplo, con un camión o con un coche camper, no puedes aumentar plazas. Por supuesto, tener ese tipo de espacio también te va a dar muchísima más comodidad, ya que puedes tener una cama, zona de salón, cocina, baño y ducha interior, que dentro de un coche camper, olvídate completamente. Obviamente, un vehículo así es una buenísima opción. Pero como todo, tiene sus contras. Primero, el precio, como he comentado antes, es que la cosa se ha vuelto loca. Segundo, no es lo mismo camperizar un vehículo como estos, porque las furgonetas camper en general no son rectangulares. O sea, son cada una una forma así y cuesta bastante camperizarlas. Todo tiene que estar a medida. Y también, en ciertos países ahora, desafortunadamente, vehículos de esta altura son más difíciles de pasar. Así que si quieres libertad y autonomía completa, tienes que tomar eso en cuenta. Pero en verdad, yo creo que solo son esos dos inconvenientes, ¿no? El camperizar en la forma rara y el que están muy caros. Porque por el resto, míralo, aquí está este vehículo aparcado en ciudad sin problema. Que para la siguiente opción, aunque sea una alternativa muy buena, no aparcas con tanta facilidad. Y el tema de una furgoneta camper está muy fuera de los presupuestos de la mayoría. Una alternativa que a mí me parece buenísima es movernos a un camión. Y a mí me refiero a un camión de este tipo paquetero, los que son por debajo de 3.500. Este vehículo, ¿qué te permite? Pues mira, primero, para camperizar es mil veces más fácil. Porque es una caja, es rectangular. ¿Tú sabes lo que es camperizar una furgoneta? Que todo es así. Segundo, ahora mismo no hay un boom de locos de furgonetas camper. Ahora mismo, pues un camión de las mismas características que una furgoneta, aunque sea el doble de grande, es el mismo precio. Tú puedes comprarte un camión con 150.000 kilómetros del 2004 por debajo de los 7.000 euros, sin problema. Mientras que una furgoneta, ten fe. Otra cosa súper positiva es obviamente el espacio que vas a tener dentro. Por lo general, las alturas son 2'10", 2'30". Puedes tener altillo, puedes tener dos pisos. Y la camperización, aparte de ser más fácil, por ser rectangular la caja, puedes comprarte literalmente la cocina del Ikea de segunda mano y metértelo dentro de tu camión. Aunque parecen muy grandes, lo que son las dimensiones en sí de longitud son muy parecidas a las furgonetas. Suelen medir 6 metros, 6 y medio de longitud. Así que puedes seguir aparcándolos en ciudades. Tú este tipo de vehículos los ves en ciudades. Yo creo que el problema más grande para el tema de aparcamiento y el tema de espacios los tienen las autocaravanas. Este tipo de vehículo tampoco. Lo único sería la altura. Perdón por el viento, ¿eh? Uf, que es que se me está volviendo loco. Y ahora hablemos un poco sobre las cosas negativas, porque todo tiene cosa negativa. En el caso de este tipo de camiones ligeros, que de ligero no tienen nada, el problema es el peso. Si estáis mirando camperizar un vehículo, sabréis que cuando tienes que homologar tu vehículo, tiene que pesar todo por debajo de los 3.500 kilos. Y dentro de esos 3.500 kilos, te tiene que incluir 75 kilos por cada asiento, los 100 litros de tu tanque de aguas limpia, el depósito de diésel y todo lo que tengas anclado. Que por cierto, yo sabia no soy. Toda esta información lo sé gracias a Foro Homologar, que fue la compañía que elegimos para homologar nuestra furgoneta camper hace dos años. Y tenemos más que claro que vamos a volver a pagar para tenerlos como los homologadores de nuestro siguiente vehículo. Y usando el enlace en la descripción, podéis recibir un 5% de descuento. Para haceros una idea, cuando nosotros camperizamos la furgoneta, le aumentamos 700 kilos de peso al vehículo. Entonces, si una furgoneta camper vacía pesa 2.000 kilos, meterle 700 kilos tampoco es el fin del mundo. Pesa 2.700 y puedes vivir. Estos vehículos, ¿cuánto crees que pesa tú? Pesan de mayoría 2.800, 2.700. Así que el margen que tienes para meterle dentro de la camperización es enano. Yo creo que el problema más grande de este tipo de vehículos es el peso sin duda. Si encuentras alternativas creativas para bajar el peso, que por ejemplo el Mono Migrador, tienen un vídeo súper bueno hablando de todas las cosas que van a hacer para rebajarle el peso al camioncito que se han comprado. Que para que me ponga yo 20 minutos hablando de ello, mejor ver su vídeo, ¿no? Y creo que la otra cosa negativa de ellas es obviamente que al ser más grandes, consumen mucho más. Este vehículo es más para las personas que quieren viajar a jornada completa, pero a un ritmo más lento. Un coche consume 6 a 7 litros por 100 kilómetros, una furgoneta 10 a 11, esto pues 17. Que el irte de Madrid a Valencia en vez de 40 euros te va a salir a 80. Así que creo que tienes que considerar un poco el tipo y el estilo de viaje que tú quieres hacer. ¿Que quieres viajarte al mundo? Cógete furgoneta. ¿Que quieres viajar al mundo pero despacito? Cógete un camión. Pero si lo del camión no te convence, vamos a nuestra última alternativa del día. Y yo creo que la última alternativa que tenéis todos es compraros una autocaravana. Hace 10 años la idea de comprarse una autocaravana era impepinable para la mayoría, porque estaban carísimas y las furgos baratísimas. Pero como ahora a todo el mundo se le han cruzado los cables, lo que te cuesta hoy en día una furgoneta camper ya camperizada es lo mismo que una autocaravana. Lo positivo de estos vehículos es para los que os gusta procrear y tenéis un montón de hijos, este tipo de vehículo podéis tener 4, 5 hasta 6 plazas y tener 2 cámaras cómodamente. En una furgoneta la mayoría de las camas son de camas de kit taipón que se convierte en un sofá, que se convierte en un salón y luego en una cama. Es un poco coñazo si vas a vivir a jornada completa con 3 hijos. O bueno, si no tienes familia, yo que sé, si sois muchos amigos o una pareja poliamorosa, lo que queráis. O si no, por ejemplo, Cristina de Cloniverso se dedica a viajar y a hospedar a Peña para mostrarles este lado de la vida. Aparte de ser un encanto de persona, es que te partes el culo con sus libros. Creo que está guachi, ¿no? Si quieres que te saque este armario, vas a flipar. Esto es la Real Bad Life, ¿vale? ¡Pah! He metido ahí todo. ¡A lo loco! Y espero que con esto te sirva, bella. Un besito. Pero estos vehículos es la alternativa para los que vivís en números grandes. Ya que, desafortunadamente, en los camiones, aunque sean más grandes y tengan más altura, suelen solo tener tres plazas. Y tú no puedes homologar plazas dentro de la caja del camión. Solo puedes comprarte un vehículo que ya tenga doble asientos en la cabina. Y luego, otro punto muy a favor. Obviamente ya están camperizadas, ya están hechas. Tú la compras y punto. No tienes que camperizarla. Puedes darle un toquecito de color para que sea más familiar. Pero no te tienes que pasar siete meses lijando, taladrando y pegando cosas. Viene todo de serie. Y creo que eso, pues obviamente, facilita un montón y es mucho más cómodo. Y, por supuesto, como todo lo bueno, también hay cosas malas. En el caso de este tipo de vehículos, desafortunadamente, son enormes. Y el aparcar es una cosa chunga. Yo creo que aparcar en ciudad es bastante difícil. En muchos sitios te ponen pegas. Y la mayoría de la gente suele meter estos pepinos en sitios designados para autocaravanas. Segundo, por lo general, los motores de las autocaravanas no son un motor de camión ni un motor de furgoneta. Tienen menos caballos y no tienen la misma potencia. Así que nosotros, por ejemplo, cuando nos fuimos de vacaciones a Javia con la furgoneta, con 125 caballos, pues podías subir las empinadas enormes. Las autocaravanas te quedas a mitad de camino. También, en general, son más frágiles, ya que las autocaravanas suelen ser hechas de fibra de vidrio o de plástico. Un material mucho más que yo aquí, si me enfado, le doy un golpe y adiós. Y también, si algo se te rompe, no te va a quedar otra que ir directamente a una tienda a gastarte un pastizal para cambiarlo. Mientras que en una furgoneta, pues te lo haces tú un poco casero y te sale mucho más económico. Y, por supuesto, también comprarse una autocaravana nueva son 80.000 euros. Y a mí, personalmente, preferiría comprar algo de segunda mano que puedo yo poner a mi gusto. Obviamente, si pagas 80.000 euros es porque ya lo tienes todo hecho, no vas a desmontarlo para volver a hacerlo. Y eso dicho, obviamente, la decisión de qué vehículo camperizar es tu decisión, ya que depende de tu presupuesto y tus necesidades. Pero, en resumidas cuentas, si vas a viajar a temporada corta, lo mejor es una furgo de estas bajitas o un cochecito. Y, por supuesto, largas distancias a lo loco, haciendo miles de kilómetros y solo sois dos, una furgoneta camper. Que no tienes el presupuesto de una furgoneta camper, pero quieres el tamaño y la comodidad, un camión. Y, aunque el vehículo te salga barato, la camperización te saldrá cara, ya que tienes mucho más límite de peso. Y, si sois familia numerosa y tienes un porrón de dinero, píllate una autocaravana. Y tú, ¿qué crees que es el mejor vehículo de camperizar en el 2024? Porque esto no es del 2019, cuando la furgo será la mejor opción y la más barata. Hay que ser un poco creativos y encontrar alternativas. Y nosotros puede que ya hayamos tomado la decisión, nosotros puede que ya tengamos un vehículo comprado, puede que lo tenga aparcado ahí mismo. Pero supongo que tenemos que hacer un poco de clickbait y que os esperéis al próximo vídeo. Chao. Chao.